vamos a continuar estudiando el artículo 240 protección contra sobrecorriente de la norma oficial mexicana vamos a ver este diagrama, aquí tenemos un tablero del cual de este circuito trifásico se suministra energía a esta carga, este es un circuito derivado, es un branch circuit esta es una carga de 23.5 amperes y está especificada que es 23.5 amperes también aquí se nos indica conforme a inciso A, inciso 1, inciso A de la sección 19, 210, de artículo 210 aquí esto hace referencia a que se debe de tratar esto como una carga continua, una continuous load de hecho aquí lo especifica la operación es continuous, si dice continuous significa que es una carga considerada como carga continua bueno, entonces aquí nos hace referencia esta fuente de información que nos ayuda a entender el NEC aquí cuando se atiende la Protection of Equipment, o sea la protección del equipo esto es con base en la sección 3 del artículo 240 en la que dice el equipo se debe proteger contra sobrecorriente de acuerdo con el artículo de esta norma que curve el tipo de equipo, por eso se denomina aquí Protection of Equipment, de equipo que se especifica en la tabla 240-3 y aquí viene la tabla 240-3 que habla de los otros artículos que se tienen que consultar cuando se habla de la protección contra sobrecorriente para los equipos entonces checar por ejemplo, eso lo vamos a ver en futuros ejercicios en próximos ejercicios debemos una diversidad de equipos, pueden ser generadores, grúas y polipastos equipos de rayos X, bombas contra incendio, capacitores, pueden ser equipos de aire condicionado y refrigeración aparatos también en el caso de los motores también está por ahí en el artículo 430 está considerado maquinaria industrial en el artículo 470 ok, nada más ahí está recordando que debemos de estar nosotros haciendo referencia, aquí está, artículo 430 motores, circuitos, motores y controladores tenemos que estar haciendo referencia cuando se hable de alguna carga que sea un equipo a la tabla 240-3 que tenemos que consultarla para ver las condiciones para esa protección con base en el tipo de equipo bueno, aquí ya nos define que ese equipo el equipo que sea, su carga es 23.5 amperes entonces aquí es load load is 23.5 amperes bueno, 23.5 amperes ok, vamos a calcular entonces la ampliabilidad requerida para ese circuito como es una carga continua aquí lo que estamos haciendo es para esos 23.5 amperes los multiplicamos por 1.25 hay que dimensionar un 125% porque es carga continua y nos va a dar 29 amperes ok, entonces vámonos a ir a la tabla de ampacidades y obtenemos nosotros que se debe de bueno, se debe de checar un conductor que pueda permitir que circule en 29 amperes pero en este ejercicio en este ejercicio voy a irme a la selección del dispositivo de protección contra el sobrecorriente en el próximo ejercicio ya me voy a meter con la selección del conductor entonces aquí cuando dice sizing OCPD o sea, es sizing el overcurrent protection device o sea, estamos dimensionando el dispositivo de protección contra el sobrecorriente entonces, ya sabemos nosotros que como es un dispositivo de 800 amperes o menos eso ya lo sabemos por el artículo 240 ya lo hemos visto en ejercicios anteriores nos tenemos que ir al next size up o sea, al inmediato superior entonces es por eso que aquí dice que 29 amperes requiere 30 amperes entonces la capacidad de la protección este que estamos haciendo aquí con la manita este va a ser un dispositivo de protección de 30 amperes de hecho aquí lo menciona porque nos estamos yendo al valor del inmediato superior hay que recordar que yo les había explicado que existen las capacidades estandarizadas si están las capacidades estandarizadas dentro del mismo artículo 240 entonces la capacidad estandarizada que le siga el valor de 29 es 30 amperes entonces es por eso que aquí nos dice que nos dice this size overcurrent protection device is 30 amps based on the calculated load o sea el tamaño del dispositivo de protección contra sobrecorriente es 30 amperes esto es con base en la carga que se calculó bueno entonces estamos hablando del artículo 240 la sección 3 estamos viendo lo que te refiere a la protección de equipo ok entonces son 29 amperes nos vamos a la valor del inmediato superior y son 30 amperes y ya queda protegido nuestro branch circuit nuestro circuito para esta carga continua ok espero que les haya sido útil esta información y como siempre es importante aquí en el canal pues estar apoyando activando la membresía que la pasen excelente amigos un saludo